Nunca te vi tan adorable como luces hoy El brillo de la luna sobra Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar Pues luces con rosa roja buscan tu mirar Y te mueves en tu traje rojo Y tu pelo en rabia luz hasta cegar Me hace vibrar, linda mujer Oh, ven junto a mí Soy para ti Y para mí No hay nadie aquí Bésame ya No lo puedo esperar Nunca olvidaré Que bella luces hoy Nomás había soñado la diosa que parece sol Un ángel que ve mi soñar Ángel amante De mi pensamiento como fue la brisa que hay Cuando sonríes y al mirar No puedo respirar Me estremece por tu corte fino Complicarse con la claridad De tu bondad De tu bondad De la inmensidad Linda mujer O ven junto a mí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Bésame ya Amante Que bella luces hoy Nunca olvidaré que bella luces hoy Linda mujer, linda mujer, linda mujer. Linda mujer, linda mujer.